Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias Cádiz en este 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama. Comenzamos con el repaso de los asuntos más destacados de la jornada en titulares. Cádiz se viste de rosa en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El Ayuntamiento destaca la normalidad en la atención a usuarios tras el cierre del libro de citas. Las campanas de la Torre de Poniente de la Catedral se retiran para iniciar su restauración. El FIT inicia este viernes su 32ª edición con Cádiz de nuevo como sede de todas sus actividades. Cádiz se suma a la lucha contra el cáncer de mama. Las asociaciones han salido a la calle para visibilizar su trabajo y lanzan un mensaje sobre la importancia de la detección precoz. Con ellas ha estado Miriam Peralta. El cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado en la mujer, pero hay razones para el optimismo y para la esperanza. Según los últimos estudios, el 90% de los casos diagnosticados a tiempo sobreviven. Cádiz se viste de rosa en la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama, una jornada de visibilización de la lucha de todas las mujeres afectadas. Actualmente unas 26.000 gaditanas padecen este tipo de cáncer que deja una profunda huella física y psicológica en la persona que lo padece y en su entorno. Entidades como Agamama y la Asociación Española contra el Cáncer ofrecen ayuda y atención en el proceso de tratamiento y también acompañamiento en la supervivencia. Pero apoyando al marido cuando es necesario, a los hijos, ¿no? Tenemos aquí por ejemplo a una afectada nuestra que vino con toda su familia, ¿no? Y la psicóloga nuestra la atendió en la sede, atendió a los hijos, con un cuento les explicó pues como su madre iba a perder el pelo y todo este tipo de cosas que para los niños pues no son fáciles de entender, ¿no? Entre los mensajes protagonistas de la jornada la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. Según datos oficiales, la detección temprana a través de la realización de mamografías a los grupos de riesgo ha permitido la localización de 2.191 tumores en la provincia. Pues que cuanto más precoz sea el momento de la detección, mucho mejor es el pronóstico de la persona. Entonces también aquí damos mucha información sobre la autoexploración, información sobre las revisiones dependiendo de qué tipo de edad y que la gente no tenga miedo de conocer que muchas veces cuando le das información parece que te van a contagiar con las palabras, ¿no? Y que no pasa nada, que lo que hay que hacer es saber para prevenir. Precisamente la detección precoz permite una tasa de supervivencia cercana al 90%. Testimonios como el de Rocío, tras superar un cáncer de mama, ponen el acento sobre la importancia de acudir a los especialistas ante la mínima sospecha y evidencian el papel clave de colectivos que acompañan a las mujeres afectadas durante todo el proceso. Y echen falta una ayuda psicológica, alguien que me explicara qué estaba pasando. Cuando te dicen que tienes cáncer no te duele nada y conforme vas avanzando el proceso te vas encontrando peor y eso es lo que no entiendes, que una vez que ya te han quitado el tumor, que ya has pasado la radio, que ya hay un momento en que no entiendes qué te estás pasando. Entonces haga mama para mí fue y sigue siendo muy importante. El alcalde de la ciudad, concejales de los diferentes grupos políticos en el ayuntamiento, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, entre otros cargos institucionales, han participado en esta conmemoración del Día del Cáncer de Mama. Lazos rosas, pulseras, gafas o el aceite alborear de la Asociación Agamama han servido este jueves para recaudar fondos para la labor asistencial de estos colectivos. Como novedad de este año, usuarias de Agamama han participado en una marcha nórdica, una actividad deportiva que favorece la recuperación de las mujeres afectadas por cáncer de mama. Y el Salón de Actos del Hospital Puerta del Mar acoge las segundas jornadas interterritoriales de urgencias neurológicas. La coordinación y activación código ictus extrahospitalaria, la hiperglucemia en el paciente crítico y las desigualdades en el tratamiento del ictus en fase aguda, han sido algunos de los temas tratados en este encuentro. Equipos del 061, representantes de sociedades de cardiología y de factores asociados al ictus y neurólogos se han dado cita en el Salón de Actos del Hospital Puerta del Mar para participar en las segundas jornadas interterritoriales de urgencias neurológicas. Una forma de actualizar conocimientos y exponer la labor que se desarrolla en el centro sanitario en esta materia, teniendo en cuenta que el ictus es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres. Uno de los temas destacados a tratar, la coordinación entre hospitales y atención primaria a la hora de recibir a estos pacientes. No solamente el tiempo es importante, sino porque después puede tener consecuencias personales, familiares, sociales e incluso económicas. Por tanto, todo lo que sea mejorar la atención y coordinarlo entre todos los servicios hospitalarios internos y externos va en redundancia de una mejor calidad de vida. Según la jefa de sección de urgencias del hospital, María Elisa Moreno, el tiempo soro y cuanto más rápido se actúe, mejor van a ser los resultados en esa atención médica y menos secuelas van a quedar. El ictus es una patología cerebrovascular, es un déficit que puede aparecer de pronto y cuanto más concienciación tenga la población y los sanitarios de que si actuamos rápidamente y de forma coordinada, la recuperación de ese paciente, la integración a su vida habitual va a ser mucho más fácil y más pronta. Hay que tener en cuenta que el Hospital Puerta del Mar es pionero en esta materia, ya que cuenta con una unidad de ictus y ofrece tratamiento con radiología intervencionista desde hace un año, facilitando así la recuperación del paciente y la atención temprana. Unos 250 enfermeros se han dado cita en Cádiz con motivo de las segundas jornadas sobre conocimiento enfermero, un foro científico que ha contado con destacados líderes en investigación en el que se ha hablado sobre oportunidades, estrategias y líneas de investigación enfermera existentes en la provincia. Investigar para mejorar la práctica enfermera es el lema de las segundas jornadas sobre conocimiento enfermero organizadas por el Colegio de Enfermería de Cádiz y que se desarrollan hasta el viernes 20 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA. Entre los retos de la profesión, la prescripción, las especialidades y la adecuación de la ratio, aunque el presidente del Colegio de Enfermería, Rafael Campos, destaca la visibilización del enfermero para que la población reconozca el trabajo que realiza. Si llegáramos a conseguir que los pacientes, los usuarios, la población en general, conociera el trabajo que hacemos los enfermeros, que solamente lo llegan a conocer los que tienen la mala suerte, bueno, la circunstancia de pasar por nosotros, ¿no? Entonces, todos reconocen que todos son enfermeros. Pero en la calle, hablar de lo que hacen los enfermeros todavía hay quien piensa que tenemos un papel secundario o por lo menos ayudando a alguien, ¿no? Entonces, cuando los enfermeros dejemos de ser invisibles y seamos visibles y se nos reconozca, lo demás creo que viene solo. Además de los talleres que se han estado celebrando durante la mañana, la conferencia inaugural ha estado a cargo de Manuela Mezcoa, enfermero y doctor por dos universidades españolas y presidente de la Fundación Index. ¿Y de qué ha hablado? Pues sobre todo de una cosa importante que antes ha comentado el presidente y es qué impacto tiene el conocimiento enfermero en la población. Es decir, la enfermería resuelve problemas. La enfermería resuelve y puede resolver todavía muchos más y sigue investigando y preguntándose. Y eso tiene impacto, tiene impacto en las personas, tiene impacto en la calidad de vida, tiene impacto en la cantidad de vida, en la felicidad, que hemos visto también esta tarde cosas sobre ese tema y queremos seguir resolviendo problemas a los ciudadanos. El broche de oro de esta cita vendrá de la mano de la enfermera clínica, docente e investigadora Azucena Santillán, con su ponencia sobre el manual básico de supervivencia para enfermeras innovadoras. Las jornadas son una herramienta para identificar las fortalezas y barreras para la investigación enfermera en la provincia de Cádiz. Seguimos. El Ayuntamiento de Cádiz destaca la normalidad en la atención a usuarios tras el cierre del libro de citas de la calle Zaragoza. Señalan que la incorporación de una nueva trabajadora social ha agilizado además el servicio para las ayudas puntuales, mientras se encauza el nuevo sistema implantado que regula las citas predeterminadas para las ayudas a los alquileres periódicos. La eliminación del libro de citas este lunes 16 de octubre y la incorporación de una nueva trabajadora social desde principio de mes en el centro municipal de calle Zaragoza ha agilizado la atención a los usuarios, según la teniente de alcalde responsable de asuntos sociales en el Ayuntamiento de Cádiz. Ana Fernández ha destacado la normalidad con la que está transcurriendo el servicio sin que se hayan producido grandes colas a pesar de que han sido muchas en las personas que han acudido. Ya está atendiendo al público y como digo pues ya no hay libro de citas en la calle Zaragoza, todo aquel o aquella que se acerque de lunes a jueves pues tendrá a una persona que les va a atender, le va a dar la información. En el caso de que se pueda hacer el trámite inmediatamente, ella será responsable y si el trámite pues se tiene que derivar a una trabajadora social o a otro área pues ella también hará esa derivación. La nueva empleada se está encargando fundamentalmente de atender a las personas que llegan para ayudas puntuales en la mayoría de los casos relacionadas con el pago del alquiler de la vivienda. El nuevo sistema implantado por el Gobierno Municipal en Asuntos Sociales se ha enfocado a asegurar que estas ayudas se renovaban periódicamente a través de citas predeterminadas desde la Administración local para evitar desahucios. La responsable del área ha asegurado que este sistema se está normalizando a día de hoy. El hecho de que esas personas no pudieran renovar esas ayudas, que se retrasaran las renovaciones pues suponía retrasos en los pagos y a medio plazo una posibilidad pues de iniciar procesos de desahucio. Ese era el análisis que hicimos, era el problema que necesitábamos resolver en primera instancia. La atención que se da reduce muchísimo las esperas y bueno las colas que se producen son puntuales pero en general el sistema pues se normaliza. Además de la nueva incorporación en el Centro de Asuntos Sociales de Calle Zaragoza, la delegación ha contratado a tres empleados más para la gestión de los bonos para el suministro mínimo vital de agua. Un trabajo que ha supuesto la tramitación ya de más de una treintena de estos bonos para familias de la ciudad sin medios económicos para pagar los recibos. El Ayuntamiento se ha recordado que el suministro mínimo vital, conocido también como bono social del agua, es una medida novedosa porque va más allá de las ayudas a los pagos de los recibos. En caso de que las familias estén en situación o peligro de exclusión social, el suministro se subvencionará por un periodo de doce meses, revisable a los seis. Los vecinos que cumplan con los requisitos no tendrán que acudir a las dependencias de aguas de Cádiz o a los servicios sociales porque cada vez les corten el agua. Cádiz acogerá un foro de reflexión y debate sobre inmigración. La APDH promueve las jornadas fronteras espacios sin derechos en los próximos 27 y 28 de octubre. El alcalde José María González y el delegado de APDH en la provincia de Diego Boza han presentado las jornadas fronteras espacios sin derechos organizadas en colaboración con la Universidad Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz. Según han explicado, se trata de un foro para reflexionar y analizar los 25 años de políticas migratorias en España. Deben de servir para reflexionar sobre las causas de esta situación, pero fundamentalmente esperamos desde el Ayuntamiento de Cádiz, confiamos que también nos ayuden a encontrar las soluciones necesarias a un problema de índole global, a un problema de escala internacional. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos han lanzado un mensaje muy crítico con las políticas migratorias que consideran un fracaso por la vulneración de los derechos humanos. Según ha detallado Diego Boza en las jornadas, se abordarán cuestiones como los menores migrantes o los centros de internamiento de extranjeros. Cuando nosotros hablamos de fronteras, espacios sin derechos, evidentemente hablamos de las vallas, pero también hablamos de un proceso más complejo que se desarrolla también en territorio nacional a través de los CIE e incluso a través de controles de identidad racial dentro de nuestras calles, controles de identidad racial que se siguen realizando. Las jornadas se celebrarán en la Casa de Iberoamérica los próximos 27 y 28 de octubre. La Enciclopedia de los Migrantes, situada en el Eco Cádiz, acompañará el desarrollo de este foro. Abrimos página provincial para contarles que José Loaiza ha asegurado que por Cádiz sí se puede y ganemos Jerez, no están con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que no quieren la convivencia pacífica de los españoles. El portavoz del Partido Popular en Diputación ha reflexionado sobre la moción presentada este miércoles en el Pleno de la Institución Provincial, donde se alcanza un acuerdo en apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tras los incidentes ocurridos el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum de autodeterminación suspendido por el Tribunal Constitucional y se produjeron cargas policiales y actuaciones de acoso contra miembros de Policía Nacional y Guardia Civil. Para José Loaiza, por Cádiz sí se puede y ganemos Jerez, han demostrado, asegura, que no están con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que no quieren la convivencia pacífica de los españoles. Para no apoyar esa moción, justificaron todas las acciones que se han realizado en Cataluña contra la Guardia Civil y contra la Policía. De aquellos que han violentado el ejercicio de la función que por orden de un juez tenía la Guardia Civil. Justificaron el destrozo a los coches, justificaron el cerco a la Guardia Civil y justificaron los actos violentos cuando la Guardia Civil tenía que actuar en algún colegio. Sin embargo, hablaban de represión brutal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional contra manifestantes pacíficos, decían. Por último, y refiriéndose a la moción del Grupo Socialista en relación a la supresión de la AP4, la Iza ha vuelto a señalar que el peaje se suprimirá el 31 de diciembre de 2019 y ha recordado además que los socialistas, cuando estaban liderados, entonces por Zapatero, asumieron el compromiso electoral de liberarlo, con el traspaso de la AP4 a la Junta y no lo cumplieron, y que ahora cuando hay una fecha fija, el PSOE pide la eliminación inmediata. Y Azteoir ha presentado en Cádiz la campaña Nuestra Bandera en la Cuna de la Libertad. A través de esta asociación, 4.500 personas con sus firmas piden a los alcaldes de Cádiz y San Fernando que coloquen la enseña Rojigualda en las principales avenidas, plazas y monumentos de sus municipios. Azteoir llega a la capital para dar a conocer su campaña Nuestra Bandera en la Cuna de la Libertad, con la que reclaman la instalación del emblema nacional en lugares señalados de Cádiz y San Fernando. En el caso de la capital, la asociación ha recabado 4.500 firmas que serán entregadas a José María González en próximas fechas para que coloque la bandera de España de forma permanente en el mástil de la Plaza de Sevilla. Tenemos nuestro alcalde aquí en Cádiz, José María González Kichi, que parece ser que está jugando un poco con nuestra enseña nacional, con algo que ahora se ha visto que por toda España los ciudadanos estamos defendiendo, la unidad territorial de España. El delegado de Azteoir en Cádiz ha anunciado que van a organizar un homenaje a la bandera, en el que esperan reunir a los descendientes de los hombres y mujeres que en el siglo XIX proclamaron la unidad de España con la PEPA. Abrimos página cofra de las campanas de la Torre de Poniente de la Catedral de Cádiz han sido retiradas para su restauración. El Cabildo Catedral ha emprendido esta actuación para recuperar la sonoridad del primer templo de la diócesis. En plena celebración del 750 aniversario de la diócesis, el Obispado ha iniciado la restauración de las campanas de la Catedral. Las cinco campanas de la Torre de Poniente se han retirado para que vuelvan a ofrecer su música. Y es que precisamente esas campanas estaban en desuso. Además, también se ha llevado a cabo labores de mantenimiento en las campanas de la Torre del Reloj, para que su uso sea perfecto. Estas ya fueron restauradas hace un tiempo, a excepción de una. Y es que la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Cultura, denegó su retirada de la Torre de Levante al tener más de un siglo de antigüedad. Para el Cabildo Catedral, el objetivo de esta restauración es poner en valor el patrimonio acústico de la Catedral. Y es que se ha descubierto que las campanas se concibieron con una sonoridad concreta para la Catedral. Estamparadero desconocido, aunque se conoce su existencia, de un escrito de 1964 del último campanero de la Catedral, basado en los ceremoniales de la Catedral de Cádiz, en donde se indican cómo deben hacerse sonar las campanas, según el servicio litúrgico. Además, se intenta averiguar el por qué cada una de estas piezas está colocada en este lugar del campanario. De hecho, se han encontrado algunos grafitos en la Torre, algunos técnicos que indican probablemente la posición original de las campanas. Así, cuando la restauración se haya finalizado, en un plazo de tres meses, las campanas de la Catedral volverán a sonar, pero no con el sonido que estamos acostumbrados. Las campanas de la Catedral inundarán a Cádiz de una melodía muy especial. Cambiamos de tercio y les contamos ahora que 170 agrupaciones participarán en el COAC 2018. El número definitivo supone un incremento en 15 formaciones con respecto al año pasado. El COAC de 2018, con la entrada de las 21 agrupaciones que han remitido sus formularios por correo, contará finalmente con un total de 170 grupos inscritos, 15 más que la pasada edición. En la categoría infantil lo harán 10, el mismo número de agrupaciones que este año. En juveniles, 21, que suman 6 más. Y en adultos, 139, 9 más en la fecha de cierre del plazo en 2017. En la tarde de hoy, los representantes de los colectivos carnavalescos que forman parte de la Junta Ejecutiva del concurso, estaban convocados para analizar los nombres de las agrupaciones que deberán modificarse por coincidir con títulos de años anteriores. En este encuentro volverá a abordarse el posible calendario definitivo del Certamen de Coplas, que en un principio quedó fijado con la fecha de inicio para el domingo 7 de enero. Todo quedará pendiente de las posibles bajas que puedan producirse hasta dos días antes del sorteo, que se celebrará el 12 de noviembre en el Palacio de Congresos. Vamos ya con la información del Cádiz Club de Fútbol de la mano de Hugo Baca. La plantilla cadista entrenó esta mañana a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Puerto Real en una semana de recuperación física y psicológica. Álvaro Cervera sigue sin poder contar con los lesionados Xancaré, Marcos Mauro y Salvi Sánchez, pero recupera a John Garrido, que se retiró de la sesión preparatoria en el de ayer con unas molestias en el aductor. El técnico cadista pretende devolver al equipo la fiabilidad que hizo Gala en el comienzo de la liga, por lo que son necesarias las semanas de trabajo donde no hay partidos intersemanales. Semana más normal, más tranquila para nosotros, mejor para nosotros. Yo creo que las semanas que podemos entrenar tres, cuatro días nos vienen bien. Empezamos un poco dolidos por el final del partido la semana pasada, las cosas que se normalizan durante la semana. Y bien, de trabajo y a prepararnos para Huesca y para lo que viene la semana que viene. Más que nada para Huesca, pues la semana que viene todavía lo vemos muy lejos. Mañana el equipo entrenará puerta cerrada para salir rumbo a tierras aragonesas, donde llegará en el AVE desde Sevilla. La lista de convocados la dará a conocer una vez finalizada la sesión preparatoria. El partido ante el Huesca en el Alcoraz se disputará el próximo sábado a partir de las cuatro de la tarde. Tras la tempestad llega la calma, vuelve la estabilidad a partir de mañana con cielos despejados y subida de temperaturas, lo que nos augura un buen fin de semana. Así que es hora de disfrutar nuevamente y aparcar paraguas e impermeables. Veremos hasta cuándo. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos parcialmente cubiertos con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 15 grados de mínima en rota. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se espera algún chubasco débil y aislado en la zona del estrecho e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 11, grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y de poniente en el estrecho. En Andalucía habrá lluvias irregulares y dispersas en el Mediterráneo más occidental y nubosidad de evolución en Sierra Morena. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso fluctuarán entre los 28 grados de máxima en Málaga y los 10 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán de poniente fuerte tendiendo a flojos por la tarde. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha participado en una conferencia sobre América Latina en el ciclo de Cádiz al mundo. El tricentenario como efemérides ha querido significar la importancia de las relaciones comerciales con América Latina para el desarrollo de Cádiz, un momento que para la capital gaditana fue uno de los más importantes de su historia, impulsando la generación de riqueza y el intercambio de nuevas ideas. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue la protagonista en una de las actividades de esta celebración con su participación en el ciclo de Cádiz al mundo, coordinado por la Diputación en colaboración con la Confederación de Empresarios y la Fundación Cajasol. La politóloga y asesora internacional señaló la importancia de seguir afianzando los lazos entre Iberoamérica y España como una oportunidad de crecimiento común. Lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que hay que hacer de más para que con ese o en el marco de esos procesos de integración podamos hacer posible que no solamente globalicemos las oportunidades de negocios para algunas élites, sino que globalicemos las oportunidades laborales de estudio. Laura Chinchilla recordó el crecimiento exponencial que ha vivido Costa Rica tras la gran crisis de los años 80, una transformación que vino dada por el planteamiento de una estrategia a largo plazo, basada en la diversificación, el capital humano, el respeto medioambiental, la solidez institucional, la estabilidad macroeconómica, la cohesión social, la apertura internacional y la inteligencia del mercado. Hemos logrado crecer insertándonos al mundo, abriéndonos de manera unilateral, somos una de las economías más abiertas, pero a la vez también hemos logrado mantener esos balances sociales y ambientales que hacen de Costa Rica, digamos, un pequeño país muy especial. En su intervención América Latina y la globalización de las oportunidades, Chinchilla realizó un análisis sobre la región desde diferentes ámbitos sociales y políticos. Durante su mandato, Laura Chinchilla visitó Cádiz durante la celebración del Bicentenario, participando asimismo de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno realizada en el 2012. Y comienza el espectáculo. La Casa de Iberoamérica ha acogido la presentación de una nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. De nuevo en casa, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz comienza esta 32ª edición con una de las mejores novedades, su regreso a la capital. Desde el 2008, el FIT no albergaba las actividades complementarias, como así la residencia de los asistentes. Ahora sí, una actuación que permitirá una mayor convivencia de la ciudad con los participantes. El alcalde de la ciudad, José María González, se congratuló de esta noticia en la presentación del FIT, que garantizará un intercambio y construcción de sinergias en pro de la escena y su promoción. Se baja el telón cuando se apagan las luces, cuando empiecen a ocurrir cosas maravillosas. Y de verdad estaréis de acuerdo conmigo en que es un tremendo orgullo que eso vuelva a pasar en nuestra ciudad, que ese espectáculo, después del espectáculo, vuelva a pasar en nuestra ciudad. No sin esfuerzo, no sin hacer malabarismo. En esta edición serán 10 países los participantes en 24 representaciones que se repartirán en las salas y espacios de la ciudad. El FIT en su programación vuelve a ser una apuesta decidida por el placer estético, la innovación y el pensamiento crítico. Su director, Pepe Bablé, recordó asimismo que el festival es además un espacio de reunión y reflexión de la escena iberoamericana. El FIT tiene la singularidad de ofrecer, además de la posibilidad de la exhibición de espectáculos iberoamericanos en distintos formatos y lenguajes, un espacio de encuentro y de convivencia que propicia la interacción entre agentes artísticos, el logro de sinergias creativas y el establecimiento de relatos comunes desde el estudio y la reflexión de las herramientas artísticas y dramatúrgicas del teatro contemporáneo. Entre las actividades paralelas se destaca como cada año el encuentro de mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas, que cumple 21 años al servicio de la defensa del papel de la mujer y la igualdad de género en las disciplinas teatrales. Este año nos toca trabajar sobre un tema complicado, pero al que ya sentíamos hace unos años que teníamos que meterle mano. Se trata del tema del abuso y de las sexualizaciones de las relaciones de trabajo en las artes escénicas específicamente, porque es nuestro ámbito. El Festival Iberoamericano de Teatro será de nuevo una realidad gracias al trabajo de un equipo y el apoyo de las diferentes administraciones que componen su patronato, además del ayuntamiento como Diputación Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura y Universidad de Cádiz. Del 20 al 28 de octubre el teatro llegará a la ciudad, inundará las calles y contagiará a mentes y corazones. Pues así nos vamos hoy. Regresamos mañana viernes a la misma hora de siempre para contarles todo lo que ha ocurrido en su ciudad. Descansen y disfruten de la noche. Hasta mañana. ¡Gracias!